Tres estrenos renuevan la pantalla grande. Para los amantes de la ciencia ficción y los personajes fantásticos, llega Proyecto Rampage Devastación. Un especialista en primates mantiene un vínculo muy importante con un singular gorila albino llamado George, un animal que posee una inteligencia extraordinaria y al que lleva cuidando desde su nacimiento. Este gorila será víctima de una peligrosa modificación genética. Su ADN mutará rápidamente y de manera descontrolada, haciendo que crezca de una forma exponencial y se convierta en un monstruo violento. Pero no será el único ni la única especie que ha sufrido esta terrible mutación, por lo que el especialista deberá enfrentarse a los responsables y frenar esta amenaza para el mundo. Verdado reto. Un grupo de amigos comienza a jugar a verdado reto, pero rápidamente descubren que algo que empezó de forma inocente se ha vuelto muy peligroso. Si no siguen las normas o se niegan a jugar, serán poseídos por un demonio que les obligará a matar a los demás o a sí mismos. El grupo tratará de hacerlo lo más seguro posible, eligiendo siempre la verdad, pero el juego tomará el control y le esforzará a realizar las pruebas más horribles que se puedan imaginar. ¿A que no me alcanzas? Voy a ser el chorlito más veloz del mundo. Chloe nunca volará solo. Un pequeño pájaro chorlito llamado Chloe no aprendió a volar cuando su familia emigre en el otoño. Rizueño y frágil tiene que sobrevivir al invierno ártico, a los enemigos malvados y a él mismo para reunirse con su amada plovería en la próxima primavera. En su camino encontrará mil aventuras nuevas y entrañables compañeros de ruta. ¡Suscríbete al canal!